Buenas gente, estamos con un nuevo video. Ahora vamos a realizar un reto del leveto, del leveto, del rey manda, pero va a ser un reto ya más difícil, no como los anteriores. El rey manda que consiga seis hutes y las que lo cocine primero gana. Esto no estaba planeado gente, de mi salió la idea, pero seis hutes, no vayas aquí vos, con tres que hay esto, no, con tres no, cinco o seis. Ay, ya no en aquella zona no es. ¿Ya hayas de bolsos? Algo así. Yo le tengo más esta sequía, fíjate. Sí, están en las orillas, están adentro, más que todo en la arena. ¿Qué gallo más? ¿Ni uno ha gallado ustedes? Ah, ya la hasta le dio. No, porque no sabemos los que hayan. No, porque ya no hayan, o sea, si vos hayas los tuyos primero, vos empezas a cocinar. Solo uno de las palmas. Esta uno de las palmas. ¿Vos cuánto llevaste aquí? Uno. Mira esta. Mira, la sucia. Pero bueno, con la leña que ya está usada no se va de verdad. ¿Cuánto llevaste, vos, Matilde? Ninguno, la sucia o no. No, porque ustedes pueden seguir. Ah, sí. ¿Cuánto llevaste aquí? ¿Cuántos cien agosto? Seis o cinco. Ah. ¿Sí? No, pero allá, ojalá los ayudan. Chocas, hombre. Pero ustedes pueden seguir buscando. ¿Quién? ¿Quién? No hay ningún jutepe? No, ningún jutepe. Ay, Dios. Ya le ganó entonces. Viega, sabe, va a cocinar, ve. Uno, eso, otra, dos, tío. Pero ya vio la táctica donde los vas a encontrar. Dos. Vesinos de lodo son. Estas son como adentro de la tierra. Papá te va a buscar uno. Quiero ver cuánto lleva allá. ¿Cuánto lleva, pues? Tres. Tres, nos faltan dos. Uy, chica. Ya no es la Susi vos. Es que lo voy a poner a cocinar ahí también. Ay, igual. Susi, cara de... ¿Y cinco tiene ahora la Susi? ¿Cinco tiene? Sí. ¿Cinco tenés? Sí. Vaya tú nomás. Allá debe haber habido, pero usted todo, todo. ¿Habido? Jajajajajaja. Jajajajajaja. Es imposible. Es que se queden. Los lodos encuentran esas carambalas, papá. Los de lodos son porque no es de los altos saborados. Es como que le han quitado la punta, mire, ve. Así son chatos. No, son puntudos. Ah, hombre, eso ya los hicieron. No, porque aquí está el chutillo, ¿ves? ¿Ves? Se esconde la cabecita, ¿ves? ¿Ves? ¿Por qué les habrán volado la punta? A saber, ves. Esos son puntudos. Ven, miren cómo está. Si salgo una piedra. Jajajajaja. Niña, la vamos a comer a la caserola. Mmm, qué rico. Y ni lavaste la caserola, la bayucas. Y esto sí es. No, es que como dijeron, que como sea, como no se van a comer ni nada. Vaya, entonces pues ganaste, vos tenés que volver a poner reto a las muchachas. O ponle otro reto. O sea, otro feliz. ¿Qué podemos ponerle reto? ¿Por qué hay tiempo todavía? Siete. Ajá. Mmm, quiero ver. Apúrese antes que pase el tiempo. Simón, díame a Simón, vamos. No. El rey dice que... Ay, te van a criticar porque no te lo vas a atar. Ay, cómetelo. No, ¿por qué no sirve? El rey dice que se coma un jute. Pobrecito, los jutes. Ay, no. Los jutes. Se murieron. Los jutes. Ustedes groseros son matando los jutes. No, ya perdieron ya. Aceptan la derrota mejor. No, ya perdimos. El reto. Pone el reto, Susy. Sí, ponte hace las leñas, güey. Ya las hice. ¿Cuál reto, güey? Ahora, Beto, que lo ponga. Ay, usted va a poner reto. Bueno, vamos a pensar, gente, espérense. Vaya, el reto va a ser es que... No, 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 no. Oye, es difícil. Que una le lave la otra el negocio. No, usted lo va a poner. No. Ya se van a bañar. Sí, lo pongo a bañar. Ajá. Esta quiere que yo le haga reto, güey. Estaba lomiando, se pasan los... Lomiando un puente, loca. Por ahí todos los animales mueren allá abajo. Mujer salvadoreña bañándose. Le apesta a los mijados, güey. Sí, es que ni 10 de los niños. Los niños son bastante abiertos. 10 de los aquellos que, pues sí, comen cosas sucias. Saludate, saludable. Oye, ¿quién habló? Cómalo, güey. La nitrusista. La nitrusista. Ya vamos a... A mí no me... Sin gato, me lo estás mojando a mí. Ya me bañé, temprano. Vaya, eso se puede hacer reto. Yo no, cuál es, me tuvo miedo al agua. Es que la... Va, que está pichando ese baño tempranito. Venga, corriendo, sale, ve. Eh, eh, no sale. Ve. No sé qué reta ponerle, vete. Qué cierto entierra. Qué rico está el agua este, me dijo. Ah, pues si ahorita, este es bueno el agua. Yo más de mañana me tengo. Está lloviendo, vale, el agua frío, yo te pienso. Ah, qué rico está el agua este, me dijo. Ah, pues si ahorita, este es bueno el agua. Sí, yo más de mañana me tengo. Está lloviendo, vale, el agua frío, yo te pienso. Ah, pues si ahorita te vas a poner agua. Sí, tú, no, tú, no, no, no. Ya vamos a hacer tu toalla. Vamos. Ah. No quieren? Baja una, no, pero haces el obo El jumper, yo pequé otra cosa a decir con jumper Estas bichas son bien colchinas A ver si me dicen a mí, yo porque tengo frío Mentira, mi amor me venís y apestaneado me da 20 dólares Ya no andan apestando, con verdad correntada hacia abajo Bueno, entonces nos despedimos Nos despedimos, nos ponemos la próxima No me mojes, hombre Me echaste en el oscuro Ya me aburre todo Se estupide con su puto Ahí ve ¿Cómo no tienen papel? ¿Cómo no están parados? ¿No lo ven? Susana y Fatima dicen Maybote, por eso ya te pongo Por eso ya no te pongo ¿Cómo no tienen pelo? ¿No lo pierden? ¿Ya le está descellado también a usted? ¿Ah? ¿Cómo no se marca música? Me estoy hablando de mayo Vaya gente, nos despedimos así, verdad Dándonos un fresco Así que nos veremos a la próxima Salud Gracias 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 Gracias